El peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende y se siente, por eso es convicción y es fe. No quiero ocupar al peronismo a los ciudadanos sin mística revolucionaria, que no se incorporen, que queden rezagados y no están convencidos. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina aunque pasen muchos años. Solamente involucrándonos con el dolor, viviendo y sufriendo con los pueblos, cualquiera sea su color, credo o raza, se podrá realizar la enorme tarea de construir la justicia que nos lleve a la paz. Vos estabas allí Evita, al lado del general, dándole la fuerza, la lealtad para seguir avanzando en la transformación que la patria llevaba en aquel momento. Es fundamental tener la grandeza en la pluralidad y en la diversidad de consolidar este proyecto de transformación. No podemos volver atrás, no podemos volver a sufrir, que nos pase lo que nos sucedió, que no vuelvan los viejos fantasmas del pasado. No ha pasado el peligro. Los enemigos del pueblo de Perón y de la patria no duermen. Es necesario que cada uno de los trabajadores de Argentina y que no duerman, porque los enemigos trabajan en la sombra de la traición y a veces se esconden detrás de una cendrita o de una mano pendida. La denostada, la malquerida, la vilipendiada, la injuriada, hoy renace eterna en la memoria del pueblo y de la historia, no ya de la Argentina, solamente del mundo. Si es el lugar que más vienen a visitar, si es el personaje que más les interesa, cómo ha podido derrotar a los insensatos. Nosotros no nos vamos a dejar aplastar jamás por la bota oligárquica y traidora de los vendepatrias que han explotado a las trabajadoras. Porque nosotros no nos vamos a dejar explotar jamás por los que han vendido por cuatro monedas. Los que siguen promoviendo el individualismo, los que siguen creyendo en la meritocracia, los que siguen diciendo esta es mi oportunidad de ganar y yo tengo derecho de ganar lo que me plazca aunque el resto padezca. Contra todos ellos, luchó Eva, y todos ellos hasta el día de hoy están presentes. Son los que especulan, son los que especulan con los precios, son los que hacen faltar mercaderías especulando con que los precios suban. Son los que manipulan los precios de los supermercados, son los que promueven inflación haciéndole sentir a la gente que la moneda se va a devaluar. Son los que esperan un momento en que la Argentina se debilite, se devalúe para vender lo que tienen que vender. Cuando la Argentina lo está necesitando para poder seguir produciendo, para poder seguir dando trabajo. Contra todos ellos, luchó Evita. El capitalismo foráneo, el capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entregristas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de obligar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Bueno, así comenzamos Desiguales en este 26 de julio. A 70 años de la muerte de Eva Duarte, Eva Perón, Evita, como cada uno quiera llamarla. Interesante porque lo que se veía en el informe, que es una mezcla de lo que ocurrió hace más de 70 años y lo que ocurrió en la historia reciente, o mismo en el día de hoy con la palabra del presidente Alberto Fernández, es lo que hoy queremos hablar en Desiguales. Esa imagen, esas palabras, esa militancia, esas ideas traídas al año 2022 e incluso su figura como mujer política. Hoy leía cosas interesantísimas, escuchaba historiadoras que han dedicado buena parte de su carrera a estudiar Evita y decían con mucha claridad, lo que se le ha criticado a Eva Perón como mujer política, por cómo se vestía, por cómo hablaba, por cómo posaba, es lo que hoy se le sigue criticando incluso a las mujeres en el año 2022 que ejercen la política. Sin ir más lejos, en las últimas horas se criticó a la ministra de Economía, Silvina Batakis, por cómo se vistió en la reunión con Cristalina Giorgieva. ¿Le suena? A Eva Perón la criticaban por vestirse quizás muy lujosamente, bueno, hoy a la ministra Batakis la criticaban por vestirse no acorde a las circunstancias. La mujer, más allá de lo que dice, más allá de lo que hace, más allá de lo que impulsa desde su lugar, sigue siendo objeto de crítica por cómo se viste o por cómo tiene el pelo. Reitero eso, tiene que ver con lo que dejó Eva Perón en su momento y con lo que nos deja también hoy en 2022. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial y un living muy especial, muy interesante. Está Bernarda Llorente, la presidenta de Telam, y está Marcelo Camaño, que es el autor y el guionista de un radioteatro que tanto Radio Nacional como Telam ya empiezan a exponer acerca de un viaje muy especial de Eva Perón en el primer año de gobierno peronista a Europa, con todo lo que significaba ese 1947. Pero, ¿por qué le invitamos a esa charla? Ahora, siempre me resultó muy interesante, más allá de los discursos, de las palabras, de los recordatorios al paso, tratar de conocer y comprender qué entendía por construcción política Eva Perón. Cuando hablamos de Evita ejerciendo efectivamente su rol y construyendo política, y por supuesto siendo respetuosos de los momentos actuales y los momentos de aquella mitad del siglo XX, ¿qué entendía por correlación de fuerzas? ¿Qué entendía por el rol de la movilización popular? ¿Era una construcción de poder de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba? ¿Qué rol con el movimiento obrero? Es decir, detrás de todos esos discursos acabamos de compartir un excelente informe de producción. Bueno, ¿qué mirada cerca de la política tenía Eva Perón en ese momento? Los medios de comunicación, por ejemplo, también. Así que vamos a una charla realmente muy, pero muy interesante, mientras se está desarrollando todavía la marcha de las antorchas, que bueno, que de por sí tiene un significado político y un peso político muy importante y aquí en la realidad a 70 años de la muerte de Baduart. Sí, y yendo a lo que es este día 2022, una marcha que saca a parte del frente de todos a la calle, a ni más ni menos que a defender lo que creen se está haciendo bien y también a criticar lo que creen se está haciendo mal. Hoy escuchaba parte de los manifestantes que estaban allí en la avenida 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social que tiene la cara de Eva Perón con una gestualidad hacia el sur y con otra gestualidad hacia el norte diciendo estamos acá porque creemos que hay que estar, porque creemos que es hora de movilizar, porque creemos que es momento de decirle que no a ciertas situaciones y darle apoyo a un gobierno que, entienden los militantes, lo necesita. Estuvo Goyaski, estuvo Pablo Moyano, no estuvo toda la CGT, hubo otro acto paralelo, eso también habla de una situación política y sindical muy particular en la Argentina, pero además, Pablo, hubo una novedad en las últimas horas respecto a una medida económica-política directamente direccionada al sector agropecuario. Vamos a charlar de esto inmediatamente, con Flor Barragán y Nico Fiorentino, nos esperan en la mesa. Así arrancamos desiguales en esta jornada de martes, ¿no? Martes de primavera. ¿Dije que era miércoles yo? No, 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 pero me agarró la duda. ¿Martes de primavera? Podría llegar a confundirme igual, así que no había ningún problema con eso. Pero de primavera, ¿qué es esta temperatura? Sí, bueno, sí, la cosa de los que salimos con botas de lluvia a las 10 de la mañana, todavía estamos esperando la baja, la lluvia, ¿no? Te noto como, puede ser que estás destemplado con polera. Un día de invierno con 22 grados estás con polera. No, pará, lo voy a defender, y voy a defender a Tere, la de Estorista. Me pasó lo mismo hoy en el otro canal en el que trabajo. Uno no piensa que van a ser 22 grados un 26 de julio. Carloso tiene la suerte de ser guapísimo. Lo que no sé, Flor, si estaba pensado de antes, es la medida económica que se anunció hace un rato nada más. Vos igual lo decías, en un sector del agro te mencionaban esto de se viene un anuncio, ¿no? Y a veces uno de trabajar de esto sabe que hay algunas desmentidas que no son tales, ¿no? Exacto. Que decís, si varias fuentes te lo confirman, por más que se desmienta, se desmienta. Digo, ¿tenía sentido que se desmienta inicialmente desde el gobierno que se estaba trabajando en algo? Y sí, porque si vos decís, vamos a trabajar en algún dólar distinto para el campo, ¿quién va a liquidar un dólar? ¿Quién va a vender un grano, no? Digo, son medidas que no se tienen que filtrar. Por eso es que una vez que se filtró, la semana pasada, jueves, viernes, el gobierno había salido a desmentir, porque también desmentía las cosas que se decían en cuanto a lo que se venía, esto de un dólar agro, un desdoblamiento. Entonces, efectivamente, no hubo eso, sí hubo medidas que si quieren las podemos empezar a detallar. Metámonos ahí, porque lo decís muy bien, no es un dólar especial para el sector agropecuario, no es una baja de retenciones, es un mecanismo, digamos, es un guiño. ¿Cómo lo definís vos? Sí, puede ser como un incentivo, como se dice en economía, o más fácil, una zanahoria, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que venía pasando en el sector agropecuario? Que la liquidación es récord histórica por precios. Digamos, los precios a nivel internacional están muy elevados. Pero no así en cantidades, sobre todo con respecto a las hojas. Se venía vendiendo mucha menos hojas que en años anteriores. Después igual, ahí tenemos algunos datos para ir compartiendo. Esto es lo que se vendió en cantidad de dólares. Miren el récord, los primeros seis meses, casi 20.000 millones de dólares liquidó el sector agropecuario, lo cual es un récord histórico de la última década. El problema es lo que está pasando ahora. Claro, lo que estaba pasando en el último mes, producto sobre todo también de cuando empezó a subir los dólares paralelos, estaba todo muy paralizado en el sector agropecuario. Y reitero, sobre todo relacionado a la soja. En cantidades se venía vendiendo menos soja que en años anteriores. Por eso esta medida del Banco Central, que ahí compartíamos el comunicado de hace muy poquitas horas, que es un comunicado del Banco Central, tiene que ver con darle un incentivo o una zanahoria al sector agropecuario. ¿En qué consiste? Para explicarlo fácilmente, dicen, bueno, si vos vendés una parte de tu cosecha, para los productores, exportadores, una parte de eso que vendas se va a vender al mismo tipo de cambio, al dólar oficial de exportación, se pagan las retenciones, todo eso es lo mismo. Ahora, lo que le ingresa al sector agropecuario, el 30% puede agarrar y comprar dólares. Es decir, ¿vieron qué? También a cambio oficial. Sí, al tipo de cambio, por ejemplo, si una persona entra a su cuenta bancaria y quiere comprar dólares, compra a ese dólar de 2.36, ¿no? 2.30, 2.40, tendría que chequear exacto cuánto se roe. Sí, eso hay que tener en cuenta que la enorme mayoría de los agroproductores descuentan ganancias, por lo cual esa parte de impuesto de ganancias que van a pagar, después la van a recuperar. En realidad están teniendo un dólar todavía más barato. Claro, sí, sí, es verdad, porque una parte es por el pago de ganancias. Pero lo cierto es que es muchísimo más barato que dolarizarte por un tipo de cambio contado con liquidación, dólar paralelo, dólar MEP, todos esos tipos de cambio están muy por encima de los 300 pesos. Bien, ¿tienen más acceso a un acceso privilegiado a un dólar barato? Claro, a un dólar más barato que al que podrían acceder si salieran al mercado. ¿Y esos dólares es un 30%? El 30% de lo que venden. Claro, el total de lo que venden. Y esos dólares tienen libre disponibilidad, entiendo. Claro, sí. Podrán hacer lo que quieran con esos dólares. Por ejemplo, formar activos en el exterior. De hecho, el propio comunicado habla de que van a tener un 30% disponible para formar activos en el exterior, lo dice literalmente. Libertad de acción. Y el resto, el 80%, esos pesos pueden jugar como para que si hay eventualmente alguna modificación del tipo de cambio, no pierdan. Claro, así es. Lo otro, porque uno dice, bueno, con un 30%, reiteramos, exportan y les queda el tipo de cambio oficial. No es que les hacen un tipo de cambio distinto, un desdoblamiento. Les dan los pesos del tipo de cambio oficial. Les dan los pesos, pagan las retenciones. El 30% pueden dolarizarlo. Entonces, ahí la otra pregunta es, ¿van a exportar si solo pueden dolarizar el 30%? Digo, ¿qué pasa con el otro 70% que están vendiendo a un tipo de cambio de 130 pesos? Bueno, acá entramos en la lectura política de esta medida. Más allá de lo técnico, me parece que es lo más rico. Hay que entender la medida técnica, pero después hay que analizarlo en términos políticos. Está claro que hay una necesidad muy concreta del gobierno que lleva a que quienes presionan por una devaluación obtengan algún tipo de beneficio. Así es. Es lo que vos llamás la zanahoria, digamos, ¿no? Sí, fueron por el lado de los incentivos. Y esto igual, de todos modos, ahora vamos a explicar qué pueden hacer con el otro 70%. Pero, de todos modos, esto es hasta el 31 de agosto. No es una medida que quede por siempre. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Esto es fruto de un acuerdo con el sector? Quiero decir, ¿el sector, sabiendo que el gobierno toma esta medida, va a liquidar, va a vender? Bueno, hoy... La pregunta de los millones. No, está bien. Porque si eso ocurre, por lo que me cuentan, esto trae mucha tranquilidad y las cosas se pueden acomodar. Pero si esto no ocurre, si alguien le tomó el tiempo al gobierno, dicen, bueno, vamos a seguir presionando... Queremos más, claro, queremos más. Y ahí la situación... Claro, queremos lo que queremos originalmente, que era la devaluación, que es lo que esta medida aleja. El que podría responder a esa pregunta es el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Claro. Que es buena rural. Pero a mí, personalmente, no me consta que esta ecuación que está contando Flor sea el resultado de un acuerdo por el campo. No tengo... Lo veremos. Lo veremos a ver si liquidan, si venden o no. Sí, hoy Miguel Ángel Pese, el titular del Banco Central, bueno, habló con algunos periodistas después de difundir esta medida del Banco Central, y lo que dijo es que no fue algo acordado ni con el sector exportador, o sea, no fue acordado con el agro. Fue una medida del gobierno, tampoco fue acordada con el FMI, porque como no hay ningún cambio en la política cambiaria ni monetaria, digamos, tampoco con esto. A ver, no hay baja de retenciones, con lo cual no afecta la meta de... Igual hay que tener en cuenta una cosa. Del acuerdo con el fondo, sí. Sí, incluso si se hubiese acordado con el campo, no vas a decir, de ninguna manera, vos como gobierno no vas a decir, sí, lo acordé por el campo. Lo tenés que desmentir siempre. Lo hayas hecho, sea verdad o sea mentira. Y como haya los rumores, esto se va a observar. Se va a observar la... Exactamente. Igual tenemos la secuencia. Digo, para relativizar la explicación de Pese. O sea, Pese no va a decir, sí, como hablé con la sociedad rural y quedamos en hacer 70-30. No lo podría decir nunca. Agrego otro elemento que para mí grafica la gravedad de la situación. Y es que hay pequeños y manos productores que van a decir, bueno, pero yo vendí todo. Yo liquidé todo y resulta que a los que especularon, los que jugaron con los intereses de la patria, les dan este tipo de beneficio. Yo creo que frente a eso, que es cierto, lo que se está observando es la urgente. Y evitar el mal menor, que es la devaluación. Hay dos cuestiones desde el punto de vista, para mí, uno narrativo y otro político. A ver. El narrativo es que el gobierno falla en la construcción de un relato. Si vos vas a ir atrás de esta medida, bueno, tenés que pensar cómo presentarlo para presentarlo como algo positivo. El presidente habló de especulación del campo hoy. Mientras hoy hablaba de especulación del campo, seis horas después sale esta medida. Pero la especulación lo deja de estar. Está bien, en primer lugar. Está bien el diagnóstico. Pero muestra, o sea, vos cómo actuás ante la especulación, ¿se ves? De hecho, desde un sector del kirchnerismo estaban pidiendo, por ejemplo, la idea de abastecimiento. Bueno. Que sería ir por el lado del palo, en vez de la zanahoria. Yo entiendo que esta medida tiene el acuerdo... Te voy a contar algo que me dijo un funcionario hoy, que me parece que... Y que habla también de la velocidad con la que se vence todo en este contexto. Sí, es agotador. Nada dura un ciclo. Es como que, cuando estás terminándolo, fúrmate. Me desarrollaba la teoría del bebé, me dijo. Digo, ¿cómo es la teoría del bebé? Me dice, si vos... ¿Me disto, Fiu, Fiu? Claro, no, ese no. Me dice, si vos... Vos sos padre, lo vas a entender. Dice, si vos... Ay, que los que no somos padres no lo vamos a entender. Bueno, cuando... Ay, a ver. Dejame terminar. A ver, la explicación del padre. No censuren al padre, por favor. Gracias, ¿puedo hablar? Sí, por supuesto. Gracias, Pablo. Quiero hablar entre padres, ¿puede ser? ¿Qué es? Dice, si vos tu bebé, cada vez que quiere UPA, y vos no podés... Sí. Llora. Sí, y vos cedés. ¿Qué haces? Si vos sabés que cada vez que llora... O sea, si aprende que cada vez que llore, le vas a hacer UPA. Entonces, ¿qué haces? No le haces UPA. Eso es lo que... No, para, para, para... Hay la teoría de las madres que no dejan que llorar a los bebés. Eso es muy el duérmete niño. ¿Qué cosa? Pará, pero dejame terminar. Porque eso no tiene nada que ver con la teoría. Ah, ah, ah. Ahora, esto que me dijeron era como para decir, no, no podemos hacer esto porque si no, cada vez que... O sea, cada vez que el campo llore, vamos a ceder. Sí. ¿Cómo se completa esto? ¿Qué es lo que pasa si el bebé llora a la una de la mañana y vos te tenés que levantar a las cinco? Que es el estado en el que está la Argentina. Sí, pero te voy a decir otra cosa. El mal mayor, primero, lo que quiere el bebé, lo que quiere... No quiero hacer la... Quiero salir de la metáfora porque si no... Lo que quiere la patronal agropecuaria es devaluación. Esta es una medida, es una manera de tratar de evitar eso, que efectivamente generaría muchísimo daño a toda la población argentina. Entonces, bueno, aparecen las herramientas que está armando. Además, esto se hizo en otro momento. No es un gran hallazgo, es una herramienta que efectivamente se ha utilizado en otro tiempo. Hasta incluso creo que el ministro, cuando era ministro Kicillof, también se utilizó. A mí lo que me interesaría, y todavía al menos yo no leí, son declaraciones del sector agropecuario. Porque, digo, hemos escuchado hoy al ministro Domínguez, habló con el destape radio, por ejemplo. Flor remarca lo que dijo Miguel Ancel Pese. Mencionaba, Flor, que también el diputado Casareto, por ejemplo, estaba tuiteando a favor de la medida. Es decir, las voces oficiales fueron todas en sintonía, ¿no? Ahora, yo al menos por ahora no escuché ninguna declaración del sector agropecuario. Reitero, me parece interesante ver qué dicen. Sí, yo diferenciaría la mesa de enlace con un claro corte ideológico partidario. Partidario, ideológico, somos todos y todas. Hay que ver qué hacen. Además de lo que puedan llegar a decir, porque van a querer seguir infligiendo un daño al gobierno en términos políticos. Hay que ver qué es lo que hacen, con la que tienen. Ahí pienso que dos variables que van a tener en cuenta es, por un lado, si efectivamente creen que el gobierno no va a devaluar, sino que lo diga y que efectivamente lo haga. Si creen que efectivamente le pueden tomar el pulso a Batakis y creerle que dice no vamos a devaluar, todos en el gobierno dicen no vamos a devaluar. Hoy el presidente lo reiteró. Hoy el presidente lo reiteró. Si efectivamente el campo que tiene que vender, en este caso la parte de la soja, cree en eso, digamos, va a liquidar. Va a liquidar porque los precios no se van a sostener durante tanto tiempo tampoco. De hecho, recordemos, Flor, Ucrania y Rusia ya firmaron un acuerdo para que salgan, no sé si son 20 millones de toneladas, no quiero decir bien el número porque me voy a equivocar. Son 25 millones de toneladas del acuerdo, pero pueden salir, creo, pero es un plan a largo plazo, es por mes. Por eso es cierto. Creo que pueden salir 3 o 4 millones de toneladas por mes. Todavía no salió ningún barco. Claro. Pero cuando arranquen a salir los barcos de Ucrania, ojalá ocurra esto porque significaría que el acuerdo se cumple, va a bajar aún más el precio. Sí, bueno, pero esto es, por lo que me cuentan, es de acá un mes. Sí. Esto de acá un mes se tiene que observar. Pero sumo un dato más. ¿Cuánto piensa el Banco Central que se puede sumar en cantidad de dólares si esto efectivamente ocurre, si todos venden y liquidan como establece la medida? Son casi, son efectivamente 5.000 millones de dólares. Es decir, más de dos meses de lo que está gastando el Banco Central en energía. Es decir, llegás a esto de pasar el invierno, que se dice mucho ahora, llegarías a comprar energía a julio, agosto y también un poco de septiembre. Si estos 5.000 millones. Por eso te ayuda un montón a pasar este invierno. Yo insisto, es interesante que hay que conocer la medida, pero en el fondo es lo que estamos hablando. Es política. Y ahí nos lleva al otro aspecto que tiene que ver cómo se le da fuerza dentro de tantos rumores, tanta idea y venida sobre cambios en el gabinete. ¿Qué mensaje político fuerte va a dar el gobierno en ese sentido que sostenga la convicción de que no se va a devaluar, Nico? Bueno, ahí por eso yo te pongo el foco en la cuestión narrativa. Es, para mí hay una disociación entre lo que se dice y lo que se hace. Entiendo que es finito. No digo que sea una disociación grosera, pero lo que yo digo es, si vos estás hablando todo el tiempo de un esquema especulador y ante la especulación, lo que haces es esto. Y ojalá, ojalá que después de esto esos 5.000 millones de dólares se liquidan. Y si no... Bueno, está bien, pero esa es la política, esa es la dinámica de las cosas. Yo en lo que no estoy de acuerdo de tu planteo es que el tema era ceder era devaluar. Para mí ceder es devaluar. Frente a la situación, porque no es una situación en la que el gobierno llega fortalecido a esa discusión. Esto claramente no es una devaluación. Ahora, si vos van a entrar 5.000 millones de dólares, pero de eso hay un 30% que se dan vuelta, vas a cobrar, hay que contar que vas a cobrar un 30% menos de dólares. Y descontamos que el gobierno hace la cuenta y que esto, evidentemente, le permite llegar a fin de año con tranquilidad. También lo que digo es que la cesión es muy grande. Yo entiendo que la otra era devaluar, pero está cediendo el 30% de los dólares que te podrían ingresar, porque esos son, digamos, el 30% que vos les habilitás a comprar en billete, van a ir al otro día a comprarlo. Bueno, yo esperaría las evaluaciones. Me parece que es la herramienta que estaba a mano para no te tuerzan el brazo de la devaluación. Pero esto lo vamos a ver, Nicolás. Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, seguramente en las próximas horas vas a escuchar hablar mucho más sobre esto. Nosotros ahora vamos a hacer una tanda, pero al regreso nos metemos a 70 años de la muerte de Eda Perón en su historia, en su idea de hace tanto tiempo, llevada al año 2022, con dos invitados que ya están en el living de Desiguales. Ya venimos. Muy bien, seguimos en Desiguales. Nos vamos a las calles de Buenos Aires, más concretamente al Centro Porteño, porque allí se está realizando la marcha de las Antorchas. Tiene que ver con los 70 años del fallecimiento de Eda Duarte de Perón, 2025. La hora que, bueno, pasó, por supuesto, a la historia. Y está allí para charlar un rato con nosotros Mara Rivera. Ella integra el Consejo Directivo de la CGT. Mara, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Lucila Trujillo, Pablo Caruso, en Desiguales saludamos. ¿Cómo va? Hola, buenas noches, Lucila, Pablo. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Gracias por venir hasta acá. No, al contrario, gracias por esperarnos un rato. Entiendo que está lloviendo, además, y que se está complicando un poquito la noche. Bueno, ¿qué importancia política tiene esta movilización? Y la verdad que en el contexto nos encontramos y a 70 años del paso de la inmortalidad de Evita como un eje político muy importante para el movimiento obrero fue necesario movilizar, hacer la marcha de las Antorchas. Fue convocada por la CGT, por el Frente Sindical y la Corriente Federal de Trabajadores y por el otro lado por la CTA de Trabajadores. La verdad que fue una marcha multitudinaria necesaria para salir a reivindicar la figura de Evita. Está claro que la reivindicación de la figura de Evita es lo central. ¿Cómo juega con el presente esta movilización? ¿Qué testimonio da para el momento actual de la política argentina? Y en principio decir que si la patio está en peligro, nosotros como movimiento obrero, como un eslabón fuerte de la Nación, salimos a la calle a decir hoy a través de un documento, porque se leyó un documento, donde expresa los especuladores de precios en el contexto que nos encontramos, en el momento de crisis, que no hay que jugar con la patria, que no hay que jugar con el plato de comida. Y ahí salimos a decir que no solo vamos a estar hoy en la calle si es necesario, sino el 17 de agosto que está programada la marcha, que no es dirigida hacia el Gobierno Nacional, sino a los especuladores de precios. Ahora, Mara, en las últimas horas... Que son el sector empresarial. Sí, en las últimas horas se conoció una medida del Gobierno Nacional, por ejemplo, con respecto al sector agropecuario, uno de los apuntados en su momento como especuladores. ¿Entienden que es parte de la negociación, es parte de la crisis política tomar este tipo de medidas? Sí, también entendemos que hay que generar formadores de precios. Me parece que el Estado ahí es donde tiene que estar presente. Nosotros no vamos a ir contra el Estado, pero entendemos que tiene que estar presente en estos momentos donde tenemos un dólar disparado, donde tenemos estos populares de precios y donde la inflación no para. Hoy, como dirigentes sindicales, estamos peleando arriba de una paritaria el 70%, que no sabemos a dónde va a llegar. Y la verdad que nos gustaría estar en otro contexto. Por eso sabemos el escenario que se viene, sabemos el apoyo que tenemos que dar en la calle y medir, digamos, en quién está llevando a esta crisis. Mara, se habla mucho del volumen político que el Gobierno tiene que tener para poder tomar las medidas frente a estos sectores que vos mencionás. Desde la corriente federal de los trabajadores, el sector de la CGT que vos también representás. ¿Cómo se construye ese volumen político? Y en principio, organizándonos, nosotros hace poco hicimos un plenario nacional donde se emitió un documento. La corriente federal cuando se creó allá en el 2016, en plena crisis del macrismo, lanzamos un documento con 27 puntos claros que qué modelo de país queremos. Y hoy está más vigente que nunca y vamos a seguir reivindicando y luchando por ese modelo de país que sin duda hoy nos atraviesa esta crisis y sin duda nos hace retroceder, pero tenemos claro como política los 27 puntos que la corriente en su momento demostró qué país le queremos en la calle, porque estuvimos en el 2016, ahí también donde las mujeres sindicalistas nos organizamos y salimos también, que hicimos el primer paro Macri. Entonces, a través de ese camino de lucha, hoy no bajamos los brazos, sabemos el contexto que nos encontramos y vamos a seguir reivindicando esa lucha. Mara, justamente por las mujeres te quiero preguntar por la representatividad que tienen en los altos cargos dentro del sindicalismo argentino. ¿Qué creés que falta en ese aspecto? Y la verdad, nosotros venimos haciendo un fuerte trabajo y hoy, en un día tan importante, Evita nos enseñó el camino, que somos sujetas de derecho político y en base a eso tenemos que fortalecer, no solo las organizaciones sindicales, sino llevar, y creo que tiene que ser una política de la CGT, llevar más mujeres al trabajo formal. Hoy somos pocas mujeres en trabajo formal, necesitamos cuadros digerenciales en los sindicatos, porque hay que empezar por casa, siempre decimos eso, y después tenemos que ir a reivindicar el valor del trabajo que tiene la mujer, por un lado el trabajo invisibilizado, que es el trabajo de cuidados, y por otro el trabajo formal, que es el que necesitamos para dar empujes. Nico. Mara, recién contabas que la movilización del día de hoy, en realidad la marcha estuvo convocada por el Frente Sindical, por el modelo nacional, por la corriente federal, entiendo que también la CTA, también hubo diferencias respecto al acto del 17 de agosto, si era con oradores, sin oradores, si efectivamente era contra los especuladores o no, ¿por qué le cuesta tanto al universo sindical, que está todo bajo el paraguas del Frente de Todos, acordar alguna de esas cosas? A ver, creo que el objetivo es claro, lo que hay que, que sí, creo generar, es un confederal previo al 17 de agosto, tienen que estar todos los sectores representados, contenidos, acá el 17 de agosto falta muchísimo, en el contexto que nos encontramos, hay que militar esta marcha, y creo que la CGT, y yo como parte de la CGT, pedimos un confederal, que es la postura que llevó la corriente, pedir un confederal para que se sientan contenidos todos los sectores del movimiento obrero, y ahí en ese confederal sacar un documento, que ese documento indique el camino de la marcha que se va a venir el 17 de agosto, y seguramente el 17 de octubre. Flor. Sí, Mara, hay un pedido que hacen, sobre todo en un sector del kirchnerismo, de dar aumentos de suma fija, esto es, se podría beneficiar con aumentos de suma fija, sobre todo a los sueldos más bajos, ¿por qué las CGT están en contra de esto? Y la verdad que ya pasamos por ese proceso, y sinceramente queremos reivindicar la lucha de los convenios colectivos, de paritarias, que es lo que nos conduce a una reivindicación de convenio colectivo, la verdad que el lugar donde nos pertenece es pelear una paritaria como corresponde, en base al sector que corresponda. Mara, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, y por haberte mojado incluso bajo la lluvia con este día, gracias, de verdad. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias, gracias. Bueno, nos vamos al living, pegamos de la cobertura de la marcha de las antorchas. ¿Te llevo el celular? Bueno, traigo si querés, gracias. Ya que estamos. Así somos, compañero, compañera. Bueno, estamos como les decíamos con Bernarda Llorente, presidenta de TELAM, y Marcelo Camaño, el autor y guionista, perdón Marcelo, autor y guionista de este radioteatro podcast que desde Radio Nacional y de TELAM, se ha hecho alrededor de un viaje muy particular de Eva Perón que tiene que ver con el viaje a Europa en 1947. Bienvenida, bienvenido. ¿Cómo están? Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. A ver, nos contás, Marcelo, brevemente, cuál es la historia que eligen narrar. Elegimos narrar este viaje porque esa primera presidencia de Perón tenía un año, había una invitación formal del gobierno de España, recordemos, digo, hacía 11 años que Franco estaba en el poder, digamos, Argentina era, tenía acuerdos comerciales ya previstos, se le mandaba cargamentos que tenían que ver con materias primas, con comestibles, con agroindustria, con todo este tipo de cosas, y Franco quiere homenajear de alguna manera este tratado. Y Perón se, digamos, se retrae, no era un personaje simpático en ese momento en el concierto de las naciones. Más bien todo lo contrario. Todo lo contrario, digamos. Era un dictador, entonces esto estaba claro, a Perón le estaba todavía, ese fuego estaba dando vueltas todavía. y lo que Eva le dice a él es que no hay que despreciar a lo que está pasando con el pueblo español, sobre todo por la cantidad de exiliados españoles que ya estaban en la Argentina, primero por las corrientes inmigratorias habituales y después escapados del franquismo. Entonces ellos lo que empiezan a pensar un poco es, bueno, se puede hacer este viaje a España, pero habría que agregar otros puntos, para qué, para contarle a los distintos gobiernos y a los distintos medios de comunicación qué era el peronismo, esa especie de aluvión zoológico que se decía, y que él estaba completamente intentando que se den vueltas esas imágenes básicamente desde los diarios. Ahora, es muy interesante porque, como vos mencionás, sumo a Bernarda en esto porque tiene que ver mucho con la actualidad, es que el peronismo también tiene ese desafío en el mundo, de salir constantemente a mostrar que no es un monstruo, a mostrar que quiere crecer, que quiere crear lazos, que quiere tener industria, que quiere vender al exterior, digo, que no está en contra, si se quiere, de lo que imponen algunos tipos de modelos, ¿no? Cuando uno, mirá, se sitúa en la época, pensemos que es el 47 y pensemos que es un mundo de posguerra, la guerra había terminado dos años antes, pero seguía siendo el mundo de posguerra y cómo se reconstruía ese mundo. Los aliados, lo que hacen básicamente en ese momento es reconstruir Europa a partir del plan Marshall y España queda afuera porque España, por un lado, había sido como neutral en la Segunda Guerra, pese a que España fue el territorio donde se probó gran parte del armamento que después iba a ser utilizado en la Segunda Guerra y cuando viene la negociación de los aliados, la verdad que a Franco lo dejan, deciden no meterse, deciden no tocarse y las supuestas democracias fuertes de ese momento dejan que Franco siga siendo el dictador de España. Después, cuando el peronismo reacciona dando esta ayuda que describimos en el podcast, quedan como alarmados porque de repente descubren que a Franco hay que castigarlo, ¿no? Pero la verdad que el castigo real en ese momento es al pueblo español, el hambre, la miseria, incluso hay estadísticas, los españoles hasta bajan la estatura en su momento a partir de todas las penurias que pasan a partir de la guerra. Pero bueno, lo interesante de esto es este mundo post-guerra y cómo se distribuyen los poderes, ¿no? Los poderes hegemónicos en determinados países y los países periféricos. Y el rol del Estado, me imagino, pero antes de ir a eso, Eva va dócil, digamos, al encuentro como... Tiro el centro. Eva no era dócil. Pero va dócil al encuentro con Franco y cómo está reflejado esto en el radio. No, no sé si diría que va dócil. Ella, por supuesto, el canciller y todo el cuerpo diplomático argentino la instruyen en algunas cosas que tenían que ver y rápidamente le empieza a decir cosas a Franco que son políticamente incorrectas desde un lugar de representación del Estado. Acordémonos que Eva no tiene ni cargo ministerial ni cargo diplomático. Entonces, era la esposa de Perón. Hacía un año que el peronismo estaba en el poder. Y Franco la empieza a tratar de esa manera y ella le pone los puntos bastante rápido, amparada, tal vez, en esta cantidad de gente y de medios que estaban pendientes digo, de verdad, el peronismo empieza a aparecer en un montón de medios internacionales. Pero el franquismo también, digamos, por esto. Entonces, Eva le dice todo el tiempo que no es democrático y que en el caso de Perón ganó una elección de manera libre y democrática. Y esto está bien reflejado en los episodios. Esto está todo el tiempo reflejado porque de verdad, incluso algunos miembros de la comitiva como Lilian Lagomarsino de Guardo o el mismo Juancito Duarte le dicen, bueno, basta de decirle estas cosas. Perón en una conversación telefónica le dice, si todo el tiempo le vas a decir que en este lugar se puede poner un hospital, se puede poner un asilo de ancianos, no te van a querer. O sea, hay que respetar de alguna forma también lo que ellos son. Pero Eva va en contra de, digamos, no puede ir contra sí misma. Ahora, ¿esos modos de Eva siguen vigentes hoy en el peronismo? Y yo no sé si siguen vigentes un poco en el peronismo, me parece que son que son modos que si vos sos en ese momento una mujer maltratada por todos los medios, maltratada incluso por alguna parte también de los propios ministros, si no levantaba un poco la voz, era impensable, digamos. Y en este caso que se estaba mirando con 400 lupas, cómo iban a ser los tratados que iban a firmar, los acuerdos comerciales, digo, tenía que imponerse de alguna forma. Yo creo que todo el tiempo ese viaje, a medida que nosotros lo íbamos documentándonos para hacer los capítulos, dialoga todo el tiempo con la actualidad. O sea, desde el tema de los medios, desde el tema de ser una mujer a cargo de una comitiva, de relacionarse con algunas empresas muy importantes de ese momento que todavía subsisten, entonces, digo, había que, me parece que elevar un poquito la voz. Ahí voy, Nico, para que preguntes, pero ya generamos un montón de interés sobre el tema. ¿Esto va en Radio Nacional o en Radio Social Política? Esto va, está en la web de Telam, también, porque esto lo origina Telam y se suma a Radio Nacional, en la web de Radio Nacional lo podés también buscar por Spotify y lo vas a encontrar. Son seis capítulos. Son seis episodios. Nico, esto que están presentando difiere de una lógica casi general de la narrativa que hay respecto a la vida de Evita y es que la gran mayoría de los contenidos que se generaron respecto a la vida de Evita tienen que ver o con su enfermedad o con su muerte o con su cadáver. La pregunta que difiere radicalmente de esto que están contando es una opinión de la que les voy a pedir. Si piensan que esto es más una, digamos, que se enfoque desde la debilidad o desde el romanticismo de Evita y no desde su rol político, si eso tiene más que ver con una actitud gorila o con una actitud machirula. No sé, cuando pensamos con Bernarda esto, apareció rápidamente lo del viaje porque es un momento de plena actividad y de plena vivacidad. está más viva que nunca en ese momento. No hay ni siquiera todavía resabios de lo que va a ser su enfermedad. Entonces estaba súper activa, súper vital y el viaje está cargado de vida. Creo que por ahí lo que vos estás diciendo puede haber una mezcla entre gorilismo y machirulaje. No sé si hay... Pero se dieron cuenta de eso que gran parte de los contenidos incluso artísticos incluso el revisionismo que se hizo sobre la vida de Evita. Hay muchísimo contenido centrado en eso. Puede ser, pero es todo muy atractivo. Nosotros, a ver, desde una obra audiovisual todavía creo que nos debemos la gran novela de Eva. Hay algunos ejemplos, algunas películas que fueron buenísimas, magníficas, otras series que se están desarrollando y alguna que se está estrenando también por estos días y me parece que está bárbaro pero nos falta todavía la gran obra audiovisual argentina contar esa historia. Me parece, Bernarda, que lo que Nico pregunta, es algo que a mí también me interesa mucho porque a veces cuesta narrarla desde su manera de entender la política de hacerla y que creo que lo que Nico dice es acá están yendo a ese elemento de vida. ¿Cómo concibe la política y cómo la ejecuta? Lo que pasa es que además uno tiende a hablar de Eva como si hubiera una Eva única y finalmente es una Eva en transformación. Nos estamos situando en una Eva con 28 años que hacía un año que Perón estaba en el gobierno que ella no venía de ninguna experiencia política, era actriz y que se está construyendo a sí misma y me parece que lo interesante del viaje es esta construcción política de la propia Eva. Ella no es solo una mujer que apoya y finalmente aparece en la política por Perón sino también empieza su propia construcción interna y me parece que ahí en esa construcción Eva va descubriendo una serie de cosas que también obviamente las tenía Perón. Primero ampliar la masa crítica en la construcción política. El hecho de la defensa de las mujeres y del voto femenino tiene que ver con convicciones muy arraigadas acerca de la igualdad. El peronismo entiende que no hay igualdad posible mientras no haya igualdad entre mujeres y varones pero también se dan cuenta que no hay democracia plena si las mujeres no tienen una participación plena en la política. La segunda cosa también es la presencia del Estado que Eva también la reafirma en Europa cuando se decía que eran los cimientos del Estado de bienestar es esta construcción donde finalmente la crisis salís con Estados fuertes con Estados que intervienen con Estados que planifican con Estados que tienen política. Eso lo está viendo en esa Europa de posguerra. Eso lo está viendo en esa Europa de posguerra que los primeros que empiezan con esta construcción digamos además de la multilateral con el plan Marshall son los ingleses que dicen el Estado tiene que estar presente desde la cuna a la tumba o sea finalmente está presente a lo largo de toda la vida nuestra. La tercera cosa interesante en el viaje es que Eva logra reproducir en ese viaje las multitudes aclamando a Eva y esta es la contradicción con la que hablaba recién Marcelo donde hay movilizaciones multitudinarias de los españoles de los españoles que descubren a Eva es una especie de ángel no solo por lo que significa y lo que llega sino que además ella le habla directamente al pueblo con un franco al lado y les habla de democracia y les habla de justicia y les habla de empoderarse y ella rompe la agenda oficial y dice vamos a ver cómo viven los trabajadores y vamos a ver cómo viven los pobres y llévanme a los barrios humildes esa es Eva la que desafía permanentemente el poder en esta construcción porque desafía y construye desafía y propone cosas distintas la narradora es María Fiorentino ¿quién hace Eva? Eva hace a Mario Fernández una actriz divina Patricia Vigiano hace a Lilian de Guardo Gabo Correa hace a Perón Alejandro Páquer hace a Juancito Duarte y Leo Trento hace a Alberto Dodero entre muchos otros qué bueno lo que estamos viendo la previa al BAC la grabación eso es el momento que estuvimos grabando en el auditorio de Radio Nacional Marcelo escribe pero además dirigió claro que hubo que buscar el tono por ejemplo cuál es el tono de Eva o cuáles son los distintos tonos cuál es el tono de Perón cuál es el tono de los distintos personajes muy bueno recién en el informe la escuchamos a Eva en sus discursos hablar de lucha de clases Eva cree la lucha de clases o en la conciliación de clases mira ella manifiesta todo el tiempo el tema de la lucha de clases lo vivió en carne propia lo vivió ella lo vivieron sus hermanos digo ella no lo dice desde ese lugar todo el tiempo no lo tiene claro no lo tiene internalizado de manera ideológica no lo teorizó lo tiene lo tiene en la piel lo tiene en la sangre lo tiene en el ADN y incluso tenemos un par de momentos entre estos capítulos donde trata de explicarle a Juancito algunas cosas que Juancito está en otro lugar claro está en otro planeta permanentemente y ella trata de manera insistente que entienda algunas cosas que tienen que ver con el origen de ellos y como eso se refleja en un otro al que hay que tenderle la mano Si tuvieras Bernarda que decir cuál es la esencia de Eva Duarte de Perón que se refleja en estos seis capítulos ¿cuál dirías que es? Yo te diría que es por un lado como te decía el crecimiento de Eva nosotros decimos que ella salió como Eva y volvió como Evita con todo lo que implica yo creo que este viaje muestra la Eva que después va a ser la Eva que empieza a usar el rodete la Eva que viene la Evita que viene Argentina y hace la fundación fuera del Estado porque eso también se da cuenta que es posible también se da cuenta que es un diálogo y una ayuda directa y posible con el pueblo es la Evita que dice bueno ya no solo tengo que vestirme con las mejores ropas porque represento que es un poco ella está preocupada en Europa y dice me tengo que vestir bien porque estoy representando al pueblo argentino y los trabajadores y los desamparados quieren que los represente de la mejor manera es esa Eva que se despoja de determinadas cosas y dice bueno no lo importante es la lucha y la lucha es permanente y la lucha consiste básicamente en empoderar aquellos que no han sido empoderados yo creo que ella no toma una cosa tan drástica como lucha de clases o conciliación me parece que Eva es muy consciente que tenés que construir poder que tenés que empoderar a determinados sectores para negociar también en otras condiciones negociar en términos de cómo haces la vida mejor de los otros cómo le das oportunidades a todos finalmente lo que intenta Eva es que todos tengamos digamos en su pensamiento que todo el pueblo argentino tenga la mejor vida ¿no? y eso es posible solo dándole posibilidades a todos Flor sí quería consultar bueno justo cuando publican todo el contenido hoy podés saber quién está del otro lado ¿no? quién lo está consumiendo ¿qué piensan que va a pasar con los jóvenes? ¿están interesados todavía en lo que es digo pasaron 70 años ¿sigue habiendo interés de la juventud en estos temas? yo creo yo creo que sí y finalmente Eva no solo es un ícono en Argentina y en el mundo tomado por los jóvenes fíjate que incluso hay como una reinvención de Eva más allá de lo que ha sido Evita en los movimientos feministas acá en Argentina pero en los movimientos jóvenes y Eva tiene un pensamiento revolucionario en ese sentido creo que la figura de Eva y las frases de Eva y cuando uno la escucha Eva es el anti-establishment ¿no? que es un poco la preocupación de los jóvenes cuando la política no representa porque la política se vuelve toda establishment yo creo que la figura de Eva sigue pegando en un punto que nos interpela y nos inspira a todos que es la transformación Eva transforma no solo habla hace y transforma Marcelo dale no creo exactamente lo mismo la militancia de los últimos años de los últimos 10 años para acá también lo indican en los distintos apoyos en la ley que amplía derechos está presente y siempre vas a encontrar frases de Eva que se ajustan a nuestra cotidianeidad con estos temas totalmente gracias por haber venido por favor recordamos tanto en la página de Telam como en la programación de Radio Nacional y en la página en Spotify muy bien ponés el viaje de Eva o ponés el radioteatro de Eva como lo busques te lo va a direccionar además están todos los sonidos de época que es muy interesante la recreación histórica que hicimos que es mucho más fácil hacerla en audio que en video así que vale vale la pena bueno muchas gracias gracias no quiero confundir pero Fabi le pregunto a nuestro productor si hoy se estrena a las 11 de la noche la película sobre el funeral de Eva Perón 2330 que es una película que estaba perdida después del golpe del 55 y nunca se emitió nunca se emitió completa en la televisión así que 11 y media de la noche también una invitación importante para el día de hoy Nicolás Fiorentino todo tuyo si vamos a pasar de algo que perdura hace 70 años algo que puede vencerse en 10 segundos porque esto es medio omisión imposible lo que está las definiciones que están tomándose en el gobierno o que están esperando algún tipo de definición necesito que interpreten muy bien esto que les voy a decir de esta manera a ver abro los oídos estoy en condiciones de confirmar que entre las posibilidades que se evalúan ah pará ahí ya chicos era esto pará o sea lo que vas a confirmar es una posibilidad es esto o me pongo a levantar paredes ya va a ser esto anuncia la anuncia anuncia la anuncia es muy parecido al servicio meteorológico o sea vas a anunciar probabilidades exactamente dentro del abanico de posibilidades de variantes de opciones que se están evaluando para relanzar el gabinete en las últimas horas surgió la posibilidad de gestar una una estructura dentro de la jefatura de gabinete que tenga mucho más de carácter simbólico que de gestión eso hay que tenerlo muy claro que sea la llegada el desembarco que es como el capitán de lais en medio la de la de la de Sergio más a la jefatura de gabinete o sea ella es jefe de gabinete pero todavía no está formalizado yo no sé quién fue el general de lais me quedé un poco afuera pero que nos expliquen los padres claro que la gente de más de 40 explica a ver tal no no ese general que se estaba esperando en uno de los alzamientos militares venía de Rosario nunca llegó se lo estaba esperando pero nunca gracias no por favor entonces igual están los libros eso está sí 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 igual la posibilidad sería una estructura con Sergio más a jefe de gabinete y por debajo crear dos vicejefaturas de gabinete esto lo estoy diciendo es real porque me están viendo todos con cada revisión esto es real que debajo bueno esa estructura no sería con esas personas no serían representantes sería Sergio Massa jefe de gabinete y por debajo alguien elegido por el presidente y alguien elegido por la vicepresidenta no es que el poder va a quedar refinido claro por eso está el signo de pregunta sí pero yo respondo el signo de pregunta para no generar confusiones que no le compliquen la vida a nadie esto sí desde el punto de vista formal sería una rareza total no entiendo bien cómo quedarían definidos los planos se habla de que el cuadro que podría poner el presidente ahí sería alguien más de carácter político hay nombres el tema con los nombres es yo hoy hablé con 10 personas 8 me dijeron no sé uno me dijo un nombre y uno me dijo otro entonces yo no voy a dar ninguno no 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 esto lo ubica Massa en la jefatura de gabinete sí y los otros qué cargo es vicejefe de gabinete de hecho hubo hay un antecedente de vicejefe de gabinete que es Cecilia Todesca tenía el cargo formal de se inventó la vicejefatura de gabinete lo que pienso es que sería la manera de armar una mesa de diálogo diario armar una foto claro entre los tres representantes mayoritarios del frente de todos exacto el lucidal está dando un rol operativo bueno ahí hay un problema y es cuál es el perfil de estos hipotéticos vicejefes de gabinete porque una cosa es que vos tenés básicamente tres formas de armarlo una es con Massa Número 1 de la jefatura de gabinete a cargo de la gestión si vos pones por debajo una figura muy fuerte en representación del presidente y una figura muy fuerte en representación de la vicepresidenta se puede dar una colisión no bueno no no pero el objetivo no es el objetivo si lo sientan ahí claro no debería bueno después vos tenés la otra opción que es que aparezcan figuras más de carácter simbólico si no es carácter simbólico no es un relazamiento no no serviría entonces hay que encontrar esas figuras intermedias pero sí en términos de perfil lo que surge es la posibilidad de que quien ponga al presidente sea alguien más de características políticas y quien ponga a la vicepresidenta sea alguien más de características económicas todo esto que acabo de decir probablemente en ya está venció son 56 y 58 lo que me parece si es importante es la búsqueda de un formato institucional pero vamos a coincidir en que fundamental que sea una herramienta política para tomar decisiones y para darle fortaleza al gobierno que es lo que se está reclamando exactamente vos recién igual igual le ibas a preguntar cuando dijiste esto ibas a preguntar por un nombre y no terminaste después sí no digas no ibas a preguntar por el nombre que abre la casa rosada toda la mañana el dueño de la llave sí Juan Manzur a ver respecto a Juan Manzur el jefe de gabinete los rumores no cambian son siempre los mismos o vuelve a Tucumán que es una opción o va a Cancillería y hay un enroque con Santiago Cafiero que podría volver de alguna manera al entorno del presidente Alberto Fernández se habla de la Secretaría General de la Presidencia pero lo cual es una rareza porque para eso Alberto Fernández tendría que sacar a Julio Vitobelo que es la persona que es su sombra por eso digo todo lo que sigue a cómo es el resto como todavía nos empujó la primera pieza de dominó no me pidas que te explique qué es lo que va a pasar con los que se van a caer atrás pero quiero decir estamos tratando de narrar cuáles son las idas y vueltas y las discusiones para darle otro volumen político al gobierno en el marco de tener que tomar decisiones que lo requieren lo que sí me parece que está claro y por ahí esto iba a decir que lo voy a afirmar y la figura de Massa en el centro no pero digo lo que sí me parece que empieza a ceder la resistencia del presidente Alberto Fernández a que sea un relanzamiento desde los nombres en el gabinete era algo que creo que hace dos semanas si vos le preguntás al presidente Alberto Fernández del resultado caótico que dejó la reunión de Martín Guzmán en términos políticos y en términos económicos y vos le decías bueno hago algo para el campo para que me entren unos mangos entra solo Batakis y mantengo el diálogo con Cristina cerraba lo que pasa es que está la presión de los otros socios del frente de todos que es bueno con el diálogo solo no lo alcanza acá hay que hacer algo de carácter simbólico o sea van a dar un mensaje igual para mí ese mensaje es para perdón es de es para tanto para Cristina Fernández de Kirche como para Sergio Massa una revolución del gabinete sí que para mí más que simbólico además también está el tema de la confianza digo Silvina Batakis dijo que hay que bajar el gasto que hay que seguir con el FMI que hay que aumentar tarifas vía segmentación ¿alguna diferencia con Guzmán? ninguna ¿ella tiene el apoyo? sí porque confían en ella desde un sector del Kirchner como habían dejado de confiar en Guzmán exacto claro entonces la confianza me parece que si todos ponen a alguien de su confianza es central la cosa cambia ¿tú reapareció Guzmán? ¿vieron? sí una foto con Antonio Arac sí nos tenemos que ir ha sido un placer me parece una buena idea anoche juntos mañana será otra noche juntos a ver si le mintió a alguien sí por supuesto todavía no me desmintió nadie nada zafamos bueno nos vamos a Noche de Mente ¿nos van a invitar? nos invitaron pero no pudimos ir todavía perdón ya vamos a ir prometemos son pésimos representantes del programa fue por culpa de él y después fue por culpa mía bueno primero fue por culpa de él 23.30 insisto el estreno en la televisión de la película sobre el funeral de Eva Perón que se había perdido después del golpe del 55 y que hoy otra noche otro evento histórico en la televisión pública se va a emitir 23.30 me están hablando de fútbol por acá pero no voy a decir nada al aire de fútbol mañana yo puedo hablar lo que quieran mañana a las 9 de la noche nos vemos adiós